Muy buenas tardes gente de Live Empire Games Gente que está suscrita, gente que da su like, muy buenas tardes En esta oportunidad voy a traerles a continuación El parche número 10 de Beyond the Bale Versión 22 100.1, 19 de junio de 2023, hace 8 horas Fue lanzado y está habilitado, pueden entrar y verificar todo lo que te voy a explicar aquí De manera detallada, lo posible detallada Para que no tengas tantas sorpresas O simplemente, bueno, puedas sacarle incluso un poquito de ventaja Ya es importante, los parches son importantes para que también pueda hacer economía Cuando se lanzaron lo que son las capas de abaloneanas Yo puse ahí videos de como pasé de 250 a casi 350 millones de silver 100 millones de silver, una de las 4 partes de la saga de megacrafteo Gracias a esas capas abaloneanas Si ahorita me ves así medio alterado, no sé Un poco medio como que sientes que estoy molesto No estoy molesto la verdad, la verdad no estoy molesto Lo que pasa es que tuve una pelea ahorita con los de Forsterling Y se pueden hablar en plena batalla Diciéndome no, diciéndome no pero así De manera, que te puedo decir Burlesca, ya Cosa que en el juego si, normal si quieres hacerlo Pero si lo haces, también debes esperar una respuesta Ya, o sea, la respuesta que te puedo dar Imagínate que esa respuesta que te puedo dar Ya, imagina, solo imagínate En plena pelea que te pongas a O sea, mira, tú estás más enfocado en insultar o enfrender al enemigo Ya, en lugar de seguir tus propias cales Y los de Forsterling, FSO, están demasiados Increíble, y siguiendo las cales y todo Y te puedes dar lecciones No sé si es esa build, usar la build correcta La pregunta es, ¿cuál es la build correcta? ¿Hay una build correcta? ¿Quién las define en las builds? Tú puedes hacer las combinaciones que quieras Lo malo, lo que pasa Y por eso te wepean, te wepean a ti Es que tú usas una build estándar que otras Otros líderes de gremios han usado de manera continua Durante mucho tiempo en las peleas ZVZ Pero si no, pero si realmente, no sé Utilizas tu imaginación Empiezas a analizar uno por uno Objeto por objeto en base a tu ser Y en base a cómo pelean No vas a estar siguiendo una build estándar Vas a agregarle cosas, sacar cosas y así Eso quería decir Así que si te pones a tirar mierda En una pelea Ya contra, no sé En facciones, otro lugar Ya, y ni siquiera estás siguiendo tus cales O sea, no estás concentrado En eso Increíble, estás concentrado Bueno, gente Ya dije esa introducción Quería decir esto, nada más Ustedes saben, gente Que yo le doy aquí cierta Cierta salsita Pues antes como para empezar Bueno, lo que pasó hace un momento ahorita Y resulta que era una flaca La tipa que estaba insultando Le vi todo Incluso tiene un canal en YouTube A su madre, no sé Uy, uy, uy Pero si quieren inclusión realmente Y estás en una pelea Estás en alguien online Te va a dar igual Quien rayo sea Hombre, mujer O sea La verdadera inclusión En cuanto tú tratas Tanto a hombre A una mujer Como se debe tratar Como un ser humano Listo, listo Y si ese ser humano Está que se pelea En una pelea Así de un jueguito Esto es virtual, obviamente Estás peleando ahí Y te pones a tirar mierda Y luego yo te respondo También con mierda Y nos tiramos mierdas todos ahí Esa es la verdadera inclusión No diciendo por ejemplo Ah, no Es mujer No hay que responderle Pobrecita O no Y otros temas Que pueden salir Y salir Bueno Seguimos con el parche De tres minutos De pura paja No importa Como dice mi causa El chombo, ¿no? Se chombo la fregada Muy bien, empecemos Entonces Bien Estas Bueno A continuación Vas a ver imágenes Ya vas a ver imágenes Con sus respectivos videos Ya la gran mayoría De imágenes Sobre todo lo que es ZBZ Las armas Las modificaciones Tiene su explicación de video Lo he puesto acá Y estoy hablando rápido Porque este intento hacer Que el video sea la Lo más rápido Lo más corto posible Pero va a demorar bastante Es lo malo Pero bueno Está bien demostrado Bien bonito Todo chévere Muy bien ¿Qué dice acá? Cambios en Cambio, cambio, cambio Para el poder Energía de los escondites Dice Los gremios que tengan Un territorio y un escondite En la misma zona Se beneficiarán De un menor consumo de energía En su escondite Nivel del 0 al 3 12.5% Nivel 4 Menos 14.2% Es menos, ¿ah? Ojo Hasta el nivel 9 No menos 50% Dice No hay bonos de territorio Para los escondites De los caminos Aumento de bono de poder Para escondites centrales De 50% a 100% Aumento de la penalización Por energía Para escondites centrales De 35% a 51% Aumento del consumo De energía de escondites Y escondites centrales De nivel medio y alto Nivel 4 Nivel 4 más 16.6% Nivel 9 más 100% Energía de los núcleos De poder de las tierras lejanas Se disminuye, gente Del 100% a 75% Está dando menos Lo que son Energía de núcleos Ya Seguimos Cambios en la arena Y la liga de cristal La arena de cristal Se ajustó la fórmula De los puntos de rango Para que los jugadores Con buenos porcentajes De victorias Tenga menos probabilidades De quedarse atascados En los niveles Plata y oro Liga de cristal 5 versus 5 Y arena de cristal El mapa de Cambió Bueno, el mapa cambió A cruz Gracias a un diseño Más compacto El cronómetro Y el valor en puntos Por rotación Han sido disminuidos Para garantizar Un juego rápido Y emocionante El mapa pasa de ser Pica a cruz Gente Duración de la ronda De 150 segundos A 2 minutos 120 segundos Puntos Más una piedra rúnica De ventaja 25 a 20 Se reducen los puntos Una piedra Dos piedras De 35 a 30 Y tres piedras De ser únicas De 50 a 40 O sea, va a durar menos Pero aquí Importa bastante Ojo, recuerda que En estas arenas No puedes montar Ojo, no puedes montar Seguimos, seguimos Y aclarar que lo que es 5 versus 5 No puedes montar Lo que es 20 contra 20 Sí, no hay problema Seguimos Cambios únicos Para cada servidor El servidor este Los tesoros de los castillos Y de los puestos avanzados Aparecen 30 minutos antes Lo cual permite Librar combates Por territorios Y reclamar Cofres de castillo Se actualizaron Los logros De los gremios En las estatuas De mundo abierto De los ganadores De la temporada beta O este Ya se pueden colocar Las estatuas De la temporada 18 Muy bien Eso no es Del gran cambio Pero bueno Seguimos Ajustes de las recompensas De Nightfall ABI Después de haber Revisado los datos De Nightfall Constatamos Constatamos Que se necesitaban Ligeros ajustes Si bien las recompensas Generales estaban bien Había que ajustar La proporción Entre plata Y botín Ojo Por lo tanto La plata procedente De los monstruos Se redujo De manera significativa Y la plata Obtenida en los cofres De botín Que se encuentran En las estatuas Y están protegidos Por los jefes Ha sido incrementada Ojo ahí De este modo El valor de los monstruos Coincide con el de otras Mazmorras Mientras que el botín De los cofres Afectados Aumenta en 22.2% El valor de los cofres Y los cofres Del tesoro No se ven afectados A lo que le gusta Hacer las nieblas Ahí está su vaina Listo Seguimos Equilibrio del combate Este parche Mejora los hechizos Poco utilizados Y ajusta Las habilidades Que eran atípicos O contra los que Resultaba frustrante Jugar Jugar Con la R Al final ¿No? Frustrante Imagínate ¿Quién se frustra? No sé Ni idea ¿Quién se habrá quejado? Esto A ver gente ¿A qué les digo algo? Esto sucede Porque la gente se queja ¿Por qué estos quejones? Es que suceden los parches Muchas veces Pero bueno Seguimos Ay, ay Los quejones Hacen que un arma Que era tan bonita Sea una desgracia Después Pero bueno Seguimos No necesariamente Los bastones arcanos En general Muchas armas Seguimos Seguimos Bastones arcanos La interrupción de la habilidad De congelar tiempo En combates A gran escala Se ha resuelto Mediante la prolongación De la inmunidad Entre congelaciones Por lo que sigue siendo eficaz Para frenar Ataques individuales Pero es más débil Cuando se lanza Constantemente En grupos Mecanismo de limpieza Cleanse Del vacío Se ha rediseñado Para eliminar Al instante Los efectos De control De multitudes Y de buffos Lo que anula Los mini Aturdimientos Entre limpiezas Los efectos De control De multitudes En área Terrestre Como tierra sagrada Sigue golpeando Dentro del área Congelar tiempo Gran bastón arcano Nerfeado Gente Ha sido nerfeado Dice Inmunidad a otro Congelar tiempo De contrajugadores Le pasa de 5 segundos A 11 segundos Gente O sea Es decir Tu usas Tu bastón arcano Y después de 5 segundos Tu antes Lo que podías hacer Era congelarlo Ya no Ahora tienes que esperar 11 segundos Para que nuevamente Ese sea congelado Así que ha sido nerfeado Muy bien El vacío Locus malévolo Buffeado Gente Se modificó el funcionamiento De limpiar Cleanse Dentro del área Ahora se eliminan Instantáneamente Los efectos de control De multitud Y de buff Cuando se aplican Buffeado Gente Vamos a poner que ha sido Buffeado Listo Seguimos Entonces aprovechando Las guerras de facciones A ver si saco un puntito Más Importante Los puntos Para sacar Specs Aquí lo que hago En este video En esta parte El gran bastón arcano Le tiro El tiempito Y me voy Me voy Me voy al Surwest Monto Camino un poquitito Donde Donde uso el Locus Digo Ya Listo Me desmonto Ahí está Después de 12 segundos Ahora es la vaina Coloco el El Locus Cambio de arma Y justo veo un weón Que está siendo atacado Mira Justo apareció Mira Que bonito Le tiro Y no sé que miércoles Habrá hecho Pero bueno Listo gente Ya está Para que complicarse la vida Y seguimos Ahora tocan Los arcos Arcos Para que Flecha demoniaca Del arco de lamentaciones Funcione mejor En batallas A gran escala Ojo A gran escala Se actualizó Su aumento De daño Lo que garantiza Que el daño Se amplifique Correctamente Cada vez Que un jugador Es golpeado Y mejora La intensificación Del daño Contra enemigos Aglutinados Ojo Ahí Bufiadísimo Recontra Mega Bufiado Flecha demoniaca Esto es el nuevo meta Gente Para el ZBZ Masivo Flecha demoniaca Arco de lamentaciones El daño sigue aumentando Cuando se golpean Varios objetivos Dios mío Dios nos ayude Del arco de lamentaciones Gente Aquí viene el video Entonces Como este video Es un poquito más largo En la demostración Y ojo Aquí la build Que estoy utilizando Es para que Se me reduzcan Los tiempos Los tiempos de espera Los cooldowns Gente Ojo Aquí se vienen los de Forsterling Con Linkurse Ahí empiezo a utilizar Todo La chaqueta real Empiezo a utilizar La capucha de asesino Todo La botita de cazador No botita Sino Zapato de cazador Le ponen Para complicarse la vida Le ponen zapato Toda esa vaina Pero en si En fin Ahí estoy pegando Y no tengo specs Ojo Pero es 8-3 Y pega bien Y pega bien Yo lo utilizaría Quizás Obviamente Con una Túnica En lugar de una chaqueta Y así gente Mira Mira como me muevo Con el 8-3 Gente Muy bien Paro matándolo Paro matando a todos Lo seguimos Lo seguimos atacando Este weón es De Forsterling Lo seguimos atacando Linkurse avanza Avanza con todo Gente Se los lleva a todos Se los lleva a todititos Mira 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 Que bonito Se murió otro weón Ahí Seguimos Seguimos Mira 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 Se quiere escapar Se escapa Se escapa Yo sigo lanzando Visto 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 Mira gente Esto es increíble Impresionante Increíble Mira 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 Míralo 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 Ahí está Se va Se va Se va Se va Se fue Se muere Puta se muere Se corre weón No puede ser Mira 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 Ahí está Mira Un poquito más Se murió Listo gente Ahí está Ahí está Así se juega la vaina Visto Muy bien gente Entonces seguimos 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 Los sigo matando Mira 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 Se viene 8-4 8-3 Increíble Que ratas Se viene a pelear Contra los nuevitos Contra los randoms De Lini Los randoms de Lini Le gana a los que vienen 8-3 8-4 Los matan Increíble Están muy Muy bien instruidos Ahora que tenemos acá Un osito Tenemos un osito Que se quiere escapar Mira 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 Se escapa Se escapa Se pone Se para No quiere Mira 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 Está loco Está recontra loco Mira que piensa Que cree Le tira un flechazo Mira lo desmonto Lo desmonto al osito Alucinante Y que dice Que está pasando acá Se ríe gente Se ríe Se ríe Se ríe Dice No 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 Dice No Déjame Dice Yo digo Si 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 Dice No 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 Que está pasando Está ahí No se mueve Está en sobrepeso Que habrá pensado Dice No Yo digo Si Déjamelo Digo No Y se ríe Y eso es la explicación De largo lamentaciones Gente Seguimos Muy bien Entonces seguimos aquí Con las dagas Que dice Dagas El daño de corte De cadena Se concentraba demasiado En el último golpe Por lo que se utilizaba Poco en batallas A pequeña escala Para que sea más fuerte En este tipo de combates Y proporciona un daño Más Fiable A objetivos Concretos Su daño Ha sido redistribuido Muy bien Y ya no se Centra En su cuarto Golpe Lo que es en corte De cadena Ha sido bufeado Gente Se moderó penetración De resistencia De colmillo demoníaco Y la furia contenida Bufiados Bufiado lo que es El corte de cadena Pero lo que es Colmillo demoníaco Y furia contenida Nerfeado Gente Dice Lo que hace que las dagas Sean más parecidas A otras armas Con ataques De gran área En combate A gran escala Esto va acompañado De una corrección Dice De ausencia Del aumento Del área De efecto A o e De remate Despiadado Furia contenida Compensada por una reducción Del daño base Corte de cadena Todas las dagas Bufiado Gente Bufiado el corte de cadena De todas las dagas Daño el primer golpe 90 Pasa a 110 Segundo golpe A 125 El tercer golpe 130 140 Daño el cuarto golpe 150 155 Gente Dice Ahora lo que está Nerfeado Lo que es la furia contenida Corrección de las De la ausencia De aumento Del área De efecto A o e Reducción del daño base Para compensar Dice Daño con cero cargas 79 63 Daño con tres cargas De 250 A 200 Increíble No esto ya fue Agente Adiós Yo no lo utilizaría No sé Depende de ti Depende de tu calor Tu liga de gremio Con quien rayos Estés ahí Si estás solito Ya pues te da igual Colmillo demoníaco Nerfeado Pasa de 50% Lo que es la penetración De resistencia A 40% Furia contenida Nerfeado De penetración De resistencia 75% A 50% Lloren gente Lloren Increíble Increíble Chao Chao para siempre Las dagas Estas vainas Y así pues Así pasas Y aquí viene la Demostración con el videito Yo en lo personal Gente no noto Ninguna diferencia Ninguna diferencia Pero Seguro aquellos que tienen Muchos specs Sobre todo En estas dagas Van a notarla En algún momento Se ha reducido bastante Por ejemplo estoy ahí Con la misma build Que el arco de lamentaciones La misma Le he puesto el muizac Y aquí cambio Mira hago el cambio Y en maestría No tengo absolutamente Nada Lo que es Las Estas Garras O dagas Zabalonianas No No las tengo No las tengo No tengo nada Estoy bajo en specs De esa De esa arma Fíjate mira Ahí está la maestría Ya te la enseñé Y paro peleando 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 Pero justamente Ahorita no había nadie Con quien usarlas Así que así no más Así no más Así no más Sigo dando vueltas A ver que hago Camino por ahí Veo un bichito Otro bichito Creo que mi BW Hace más daño Que la E Increíblemente Pero creo que así No se usan Estas dagas Creo que para que sea más Efectivas Esa Q no la usa Creo que es la tercera Q Y bueno Seguimos así Mira le tiro la BW Nada No hace absolutamente No hace nada Al bicho Imagínate Contra jugadores Gente Bastones Igneos Dice El golpe inicial De campo ardiente Ha sido aumentado De manera significativa Para fomentar El uso De su daño inicial En lugar de depender De su suelo ardiente De este modo Los combates Serán más interesantes Ha sido bufeado Gente Lo que es La primera La primera La segunda Q Corrección La segunda De los bastones De todos los bastones Igneos Dice Explosión de llama Competida con otros hechizos BW Del bastón Igneo Por lo tanto Se añadió un componente De movilidad Que mejora su jugabilidad En mundo abierto Y fomenta la cooperación Con otros jugadores Ha sido bufeado Gente Campo ardiente Todos los bastones Igneos Bufiado Daño del golpe inicial De 52 a 70 Explosión de llamas Todos los bastones Igneos Bufiado Cuando se lanza Sobre uno mismo O un aliado El objetivo Obtiene 60% De velocidad de movimiento Durante 1.6 segundos Muy poquito Pero bueno No importa Seguimos entonces Con la explicación del video A ver que pasa Muy bien Estoy con la misma Will Del arco de levantaciones Y las dagas Estoy viendo como funciona Tiro la Q Tiro la Q Sigo tirando la Q Ahora tiro la B doble Que me da velocidad de movimiento Por 1.6 segundos Debería ser más Muy poco La verdad Muy poco Y bueno Eso sería prácticamente Todo lo que son bastones Signos He aumentado el daño También de la Q Ya Seguimos entonces Bastones sagrados Para revigorizar Toque sagrado Bastón de toque de vida Se acortó su canalización Sin reducir su potencia curativa Esto permite una curación más rápida Y garantiza que llegue más curación Incluso cuando la habilidad es interrumpida Interrumpida gente Toque sagrado Bastón de toque de vida Buffeado Intervalo de activación 0.6 segundos 0.5 segundos Activaciones de 6 a 5 Curación por activación 64 76.8 Yo digo que se ha bufeado gente Para que ha aumentado todo esto la velocidad Seguimos a ver el videito Utilizando la vida estándar Para reducción de cooldowns Estoy buscando a donde Donde Cómo utilizar esto A ver Encuentro algo por aquí Por allá Pero justo encuentro un weón Con poca vida Me facilita la vida Muy bien Ahí está Le doy vueltas Le tiro la E Y se cura Rapidito ¿Ha visto? Rapidito gente Entonces eso sería todo Con lo que son los bastones sagrados Masa de Kamla Mi favorita Mi primer arma De ZBZ Dice Debido a la disminución Del uso de la masa De Kamla En combates A gran escala Se aumentó el alcance Y de velocidad De los proyectiles De Vendetta Vendetta Masa de Kamla Bufeada gente Alcance de proyectil 18 metros A 21 metros Velocidad de proyectil 19.23 metros A 23.07 metros Por segundo Increíble Regresa la Kamla Gente Regresa la Kamla Vamos a ver Si la usan Si son inteligentes Cómo la usarán También Muy bien gente Aquí está mi preferida La Kamla La que siempre utilizaba Casi siempre Al inicio De la AMI Online Estoy viendo Qué hace Ahí está Rapidito Tira Aumenta la velocidad Está aumentado A 2x2 A velocidad Por 2 El videito Ya para no complicarse La vía Estoy viendo Dónde la uso Dónde la uso A debajo de la llorona Me pongo ahí Me pongo allá Camino Camino Me muevo Me muevo Gente Mira Me pongo ahí Me pongo ahí Y al cofre Mira Uff Gente Ahora vamos a probarla En campo abierto Y aquí tengo justo Justo El mejor lugar Para Para usarla Así rapidito Se tiene una zona negra Zona roja Con los Ramdons En un cofrecito Le tiro Mira Lo agarro Uy Lo agarré Loco Uy no Pero se va al otro lado Mejor me voy a ver A los otros hueones Que están queriendo Abrir dentro de los 42 segundos El cofre Voy a esperar Voy a esperar Mira Compresor Camlan Y la Q Que te silencia Interesante Combinación Interesante A ver Que pasa Ahí está Ahí está Ahí está Cambio 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 ¿A qué lo cambio Lo dejo ahí? Pongo vida Un poquito 9 segundos 17 segundos Todos se ponen rojitos Activo la botita Tiro la camlan Agarro unito Agarro dos A compresor Y La Q Utilízalo como te dé la gana Ya tú ve Con la build que quieras Este es solamente Un tutorial Una explicación Gente Seguimos con la siguiente arma Uy mira como los agarra Espérate Espérate Bueno ahora si Seguimos Bastones Bastones naturales Esto es mucho más simple Dice Las últimas estrategias De gankeo Dice Consistían en utilizar La habilidad De enlace de almas Para enlazar A una montura Y a un jugador Para que Para que Para anular La armadura De la montura Para evitar esto Ya no se puede usar Enlace De almas Sobre jugadores En monturas Enlace de almas Bastón de raíz Férrea Nerfeado gente Ha sido nerfeado Increíble Lo utilizaban para Para gankear Yo ni enterado Gente Ni enterado Hay que ver el videito Rapito Muy bien Entonces Los gankers Están llorando Gente Los gankers Están llorando Dice Objetivo no válido Supuestamente Creo que era Si Nunca lo probé Nunca lo supe Recién me entero A la montura Cuando alguien Estaba montado Normal Le daba Le daba Le daba Al enemigo Ahora nada Ya no vas a poder Ya no vas a poder Gankear Desgraciado Seguimos entonces Las lanzas Que dicen las lanzas Teniendo en cuenta Que el ritmo Del juego Ha aumentado Últimamente El tiempo de canalización De bosque de lanzas Se sentía un poco Absoleto Por lo tanto Se redujo su tiempo De canalización Pero su daño Total no sufrió Cambios Bosque de lanzas Todas las lanzas Buffeado gente Número de activación Es 8 a 6 Se redujo la duración Máxima de la canalización En 0.6 segundos Increíble gente Muy bien Lo que es el daño Por activación En 35.96 A 47.94 Las bombas Deben estar felices Todo lo que bombean Todo lo que bombean Deben estar muy felices Gente Videito Muy bien Seguimos con la build Estándar De reducción de cooldowns Vamos a ver Que hago Me acerco Me acerco al bicho Lavedole No sé ¿Lo sientes más rápido? Ni idea Pero es más rápido Supuestamente No uso tanto la lanza Si tú la usas Muy bien Perfecto Bien por ti Nuevamente Activo todo Me lanzo con la lanza Alucinante No Me lanzo con la lanza A su madre Y muy bien Entonces Seguimos entonces Seguimos ahí entonces Seguimos Seguimos Uy gente Uy lo que son las espadas La espada La espada tallada Se va el diablo Gente La espada tallada Tenía mucho poder En las nieblas Y en las peleas De grupo Dice Ya que contaba Con una fuerte reducción De resistencia Además de buena movilidad Y daño Para equilibrar su fuerza Sin cambiar su estilo De juego Ni su esencia ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno Es lo que dice Se redujo su reducción De resistencia Golpe intrépido Espada tallada Nerfeado Gente Reducción de resistencia 0 acumulación De 0.07 A 0.05 Una acumulación 0.11 0.10 Dos acumulaciones De 0.17 A 0.15 Tres acumulaciones De 0.24 0.2 Gente 0.2 Que sería un 0.20 0.24 0.20 Ya Seguimos Hay que ver el video Ahora Listo A ver Vamos a ver Acá no se notará tanto Pero tú en tu pelea real Con estos bichitos Acá Lo que Alvion debería Colocar Poner En cada isla Son bichos vivos Reales Jugadores que tengan Vida infinita Dentro de un círculo No lo haces Increíble En los arc Ya está Aquí no Aquí no Gente Increíble Increíble Gente Entonces seguimos Guantes de guerra La habilidad de crear apertura Fue eclipsada Por otras opciones Q en pvp Por lo tanto Se aumentó su alcance De lanzamiento Para hacer que sea Más fácil Permanecer cerca De los objetivos enemigos Se redujo la penetración De resistencia De los guanteletes De púas Y cestus córbidos Para que se Asemejen Más a otras armas Con ataques en áreas De grandes en combates Áreas grandes en combates A gran escala Además se redujo La autoralentización De tritura tierra Del cestus córbido Estos nombres Que le ponen Dios santo Para hacerla más reactiva Y amenazadora Mientras se carga Y se aumentó su daño Base para contrarrestar Contrarrestar gente El cambio de El cambio efectuado A penetración De resistencia El daño De los guanteletes De púas No cambia Muy bien Que dice acá Crear apertura Todos los guantes De guerra La Q Bufiado Dice Alcanza el lanzamiento De 2 metros A 2.5 No es absolutamente nada De hecho lo he probado Van a ver el video No pasa nada Tritura tierra Cestus córbido Bufiado Autoralentización De 50 A 25 Daño Con 0 cargas De 160 A 166 Con 1 carga 170 A 176 2 cargas 180 A 187 Daño Con 3 cargas 190 A 198 No veo tanta diferencia La verdad No veo mucha diferencia Solo que ahora He visto una pelea Y hay facciones Y si lo están llevando Increíble Que más dice Guanteletes de púas Nerfeado Dice Penetración de resistencia De 60 A 50% Pasan El Cestus córbido Nerfeado Lo que es 60% La penetración de resistencia A 50% Aquí el video Ahí está Muy bien Entró en el lagarto Que parece un mojoncito Con cositas doradas Y bien Aquí estoy Vamos a utilizar Los córbidos Primero La Q La verdad No veo nada Mucha diferencia No sé La verdad No sé No sé Qué vaina Con la Q Dice que La han La han La han bufeado No sé No parece Lo que es Esa Q La quería La apertura Dice que rayos La verdad De 2.5 Está a 2.5 metros Y aquí viene Creo Aquí viene El golpe De los córbidos La E Vamos a probar Ahora los guantes En otro lugar ¿Dónde estoy? Estoy en G-Wood Con el osito A ver La Q La verdad No sé No sé Qué rayos La verdad De 2.5 De 2 a 2.5 metros El alcance Pero la Q Sí Mira La Q De los córbidos La E De los córbidos Perdón Perdón La E Ahí está Más rápido Y más daño Al parecer Creo que voy a regresar A utilizar los córbidos Para bombear en facciones Y por último Los zapatitos Dice A pesar de que La habilidad de imagen Posterior Brindaba divertidas opciones Para recuperarse Seguía siendo poco utilizada Para que los jugadores Tengan más posibilidades De utilizar su efecto único Y sea menos contrarrestable Mediante efectos de control De multitud individuales Se aumentó el tiempo En que puede volver A ser utilizado Imagen posterior Zapatos caminanieblas De 4 segundos A 6 segundos Ha sido bufeado Gente Ahora tienes 6 segundos Para tomar esa decisión Si regresar o no A tu lugar De origen Vamos a ver Vamos a ver el videíto Que ya se acaba Ya se acaba Ya se acaba Gente Muy bien Como la comidita Me posiciono Tengo 6 segundos Pero tiene un alcance También ten cuidado Y regrese Puedes caminar un poquito más Al parecer 6 segundos Gente No hay mucha diferencia Tampoco Bueno En que lo utilizará Sabe Dios en que Más divertido Dice No se No lo utilizo tanto Tu te diviertes Chévere Seguimos entonces Muy bien Seguimos entonces Con las capas Capas La habilidad de tormenta De arena Capa de bridgewash No entró en el meta Tras su última revisión Para hacerla más atractiva Se aumentó la ralentización De su área Las capas de brasilian Se han utilizado muy poco En lugar de mejorar Sus efectos defensivos Con el riesgo De eclipsar a otras capas Ahora se hace más Incapié En sus efectos secundarios Su inmunidad Contra debuffs Se sustituye Por inmunidad Contra purgas Mientras el escudo Está activo Esto ofrece oportunidades Para diferentes Para diferentes builds Y estilos de juego Que son Contrarrestados Con purgas Por ejemplo Las builds Que dependen De habilidades Como lanzador rápido Premura Etc Las capas Avalonianas Presentaban un error Que hacía que su tiempo De espera Variara En función Del poder De objeto Cuando en realidad Siempre debía ser De 25 segundos Teniendo en cuenta Su popularidad Y uso Debido a ese tiempo De espera Dinámico Su nuevo tiempo De espera Es de 30 segundos Para todas Esto significa Un tiempo de espera Más corto Para IP Bajos Y un tiempo de espera Más largo Para IPs Más altos Barrera Feérica Capa de Brasilien Esto simplemente Está equilibrado Han sacado algo Y han metido otra cosa En lanzadores Inmune a purgas Cuando el escudo Está activo Se eliminó La inmunidad Y su presión De debuffs Tormenta de arena Capa de Bridgewash Ha sido bufeado Fuerza de ralentización De 20% 40% Bufiada La capa de Bridgewash Pulso de fuerza Capa abaloneana Tiempo de espera 37 segundos 700 IP 26.5 segundos 1400 IP Ahora todos Son 30 segundos Absolutamente todos Hay que ver el video Muy bien Entonces primero La capa abaloneana ¿Qué es lo que hago? Estoy con la daga El mismo se de siempre De cooldowns A ver menos cooldowns Activo Activo Son 30 segundos Ahí está Mira 26, 25 30 segundos Listo Absolutamente todas las capas Ahora viene la capa De Bridgewash Sigo 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 Ahí Le pego Le tiro la daga Todo Y ahí está Se activó El tornadito Y ya está Listo Bufeado también No nerfeo Y ahí la capa de Brazilian Voy a ver si bombeo Pero sería otro video Ya Seguimos entonces Muy bien Muy bien gente Estamos llegando a la última parte Lo que son las correcciones Que sería el fin Ya prácticamente La última La última diapositiva La última imagen Que te estoy mostrando Con fondo oscuro Dice Porque es más tranquilo La verdad Esto debería hacerlo El mismo juego No lo hace Debería ponerte la imagen También el arma Que se está modificando No lo hace Aquí en Live Empire Games Lo has visto Lo has encontrado Gente Y así a partir de ahora Cada parche que sale Lo voy a hacer de esta manera Se solucionaron muchas cosas Ya que cosas No importa Dice Lo que importa ahí Dice Se solucionó Un problema En el que El minimapa Mostraba cofres vacíos Si esto si Correciones de hechizo Dice Se solucionó Un problema En el que La habilidad De forma etérea Sandalias de escamas Féricas Disminuía su tiempo De canalización Si se recibió un golpe Vamos a leer más Dice Mejorar la calidad Del búho de Brazilian Ya no aumenta El efecto de carga Negativo Ojo Mejora del comportamiento De las teclas BWASD Mientras se canalizan Hechizos Cualquier tecla de movimiento Que se pulse Cancela Muy bien Y así Otras cositas más Lo que es la pesca También dice Control Se solucionó Un problema En el que La pesca Se cancelaba Después de que El pez mordía El pez mordía Dice No Que más Otra cosa importante Aquí Que leer Se solucionó Un problema En el que No se podía Seleccionar Brazilian En el planificador De viajes No sé Que pasaba acá Para mi normal Todo estaba bien Creo eso Dice Se solucionó Un problema En el que El hacer Terribar Con cuchilla Sanguinaria La daga Te expulsaba De las nieblas Que rayo Eso No sé No sé Seguro lo habrán hecho No sé Yo ni cuenta Ni entera Entonces Entonces Aquí Aquí ya Me despido Muy bien Gente Entonces Llegamos al final Del video Me he loqueado Creo Estaba hablando Así Como loquito Rapidito Como sea Que si Debería ser Creo No sea No loquito Si no Bueno Espero que no Se malinterpreten Las palabras Estamos en el año 2023 En el año 2010 Esto era tan bonito 2005 Era perfecto Casi perfecto No tanto Pero si Era bonito También Y se extraña El pasado Gente El presente Uy Dios santo Que nos ayude Que nos ayude Todos Que nos ayude Dios Nos ayude Y ti El extraterrestre También Muchas gracias Gente Agradecería Que des tu like Que des tu like Que te suscribas A ver si hago El siguiente El siguiente video Ahí lo tengo planeado Que dice ahí Guía de transporte Acaerleon Desde zona negra No Desde zona negra Desde royal Que dice más Ahí dice Caminos avalonianos Gente Una guía total Completa Así Bien detallada Lo más detallado posible Te voy a dar La guía de transporte Ojo Y aquí los ganques Se van a Los que no sabían gankear Ahora van a poder gankear También Así que es un arma De doble filo Ya fuiste Amiguito Que vas a hacer El transporte También El otro video Es la guía De crafteo Básico Ultra básico Creo que voy a utilizar Un alter De mi propia cuenta Con mi propio silver Mi propio oro Y voy a gastar Como dos o tres millones Para ver Para que tu veas Solo por ti Voy a gastar Dos o tres millones Así de silver Para que veas Como se Por lo menos Lo que es básico Las ramas Subirlas Esos son los siguientes videos Gente Muchas gracias Se me cuidan Eso ha sido todo En este video En este parche Cualquier consulta La pueden dejar ahí En la caja de comentarios No se olvide compartir El video con tu amigo Para que vea Que pasado Compártelo con tu gremio Para que vea La manera que estoy explicándolo aquí Ya Y si dice que Live Empire Es un payaso Ya sabes mano Dame el nombre Yo lo funo Mano en una Eso sería todo Muchas gracias gente Una bromita Muchas gracias gente Muchas gracias Deja tu like Suscríbete Y recuerda Te lo dijo Live Empire Live Empire En Live Empire Games Chau 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 Chau